¿Qué tal hayas escuchado alguna vez en tu vida aquella frase que dice ojalá pases por la vida y no la vida por ti? No todo el mundo tiene la oportunidad de decir eso, de decir haber transitado su vida siendo fiel a sus sueños, siendo fiel a sus creencias y además rompiendo paradigmas, menciendo críticas, sociedades retrógradas y maneras de pensar muy distintas a lo que efectivamente alimenta un sueño. Hoy vamos a compartir con alguien, ¿qué puedo decir? David, con toda la fe del mundo y además su propia historia lo dice, ha vivido la vida tal cual como ella se lo merece. Bienvenida querida Mimi, qué bueno tenerte el hecho. ¿Creen que lo diga? No lo digo, pero en algún momento eso se va a saber. Sé que estás de acuerdo conmigo, tenía razón o no. Por supuesto, no necesitas mucha presentación y su risa habla por ella. Mimi Lazo. Bueno, primero que nada, qué bonito encontrarme aquí con estos venezolanos tan bellos técnicos que conozco de toda la vida y contigo que te admiro tanto. Dios mío, qué belleza. Recuerdo una entrevista que me hiciste en el Teresa Carreño hace muchos años con el aplauso va por dentro. Pero mira, eso es como tú dices, una mujer que ha vivido su vida y lo que me falta, María. Porque una de las cosas que a mí la gente me dice, Mimi, ¿pero qué haces tú a la edad que tú tienes? A mí la gente nadie sabe mi edad. Pero bueno, hay gente que dice que tengo 90, otras 115. No te preocupes, Lila Murillo tampoco la gente sabe su edad. Sí, pero tú, bueno, entonces, ¿qué haces tú a esa edad? Y en Hollywood, pero ¿cómo me voy a quedar yo sin ir a vivir a Hollywood? La pegue, no la pegue. Tú sabes lo que es para mí, a esta edad, hacer casting. Una persona que tiene, una actriz como yo, que soy en mi país, una actriz tan querida, que he hecho televisión, cine, radio, de todo. Que me he ganado el premio municipal, el premio nacional, me he ganado todo. Entonces, más bien eso a mí me da fuerza para, a la edad, me choca hablar de la edad, y fíjate que esto va por la edad. A la edad mía, estoy aquí en Los Ángeles, bueno, estamos en México, pero estoy en Los Ángeles, y para mí es como, Dios mío, qué museo, aquí no soy nadie, aquí me da una energía que es impresionante, y hago el casting y me rechazan, y lloro, y digo, Dios mío, pero no puede ser, entonces no lo voy a, no lo voy a hacer, nunca me van a nominar al Oscar. Y yo tengo ese sueño desde chiquitica, y me costó muchísimos años llegar a Hollywood, de verdad llegar, y instalarme a vivir, no tener plan B, porque siempre estaba mi Venezuela adorada, que era como, sabes, la que me ayudaba siempre a mantenerme en todas partes del mundo. Pero ahorita no, sin plan, tengo nueve años viviendo en Los Ángeles, y es divino, y yo veo a mis amigas en la edad, yo tengo amigas muy jóvenes todas. Yo soy una de ellas. Sí, sí, porque todas están como yo. Pero no por más joven, por tu amiga, que ella es una. Sí, tan bella. Quiero ser tu amiga de así. Ay, también, siempre he sido, también, yo te admiro mucho. Yo también te admiro mucho. Pero bueno, tú, por ejemplo, tú estás casadísima, como un hombre espectacular, un médico que sale ahorita entre los diez, un médico mehore, y uno habla con tu marido y uno sabe que te está hablando, porque está tan bueno que tú dices, ¿de qué está hablando? ¿Qué está diciendo este señor? Que me tome la zanahoria, que no me la tome. Pero tú también ves, nosotros vemos a ese tipo, mira, que hay unos tipos hermosísimos, uno no los ve, en cambio hay gente que tú sabes que, ay, no, pero qué horror, Mimi. Bueno, Mimi, justamente eso, porque me da pie para hablar de Luis Fernández. Luis Fernández, actor, director, productor, alguien que llega a tu vida en un momento que tú muchas veces has contado, como que ya tú decías, el amor está estable, no es para mí, porque habías tenido mucha suerte en el amor, pero... No había tenido suerte. Digo, los galanazos y tal, pero no había funcionado. Sí, pero no es suerte, eso es más bien un fracaso. No, no, no. Pero él llega con muchos años de diferencia, con las confesiones maravillosas de que siempre fuiste ese amor platónico, nadie en el entorno creyó, y casi 30 años después siguen juntos, ¿qué tanto de esa fuerza que nos llevó a Hollywood tiene que ver con Luis Fernández? Primero Luis, yo soy mayor, bueno, ya todo el mundo lo sabe que soy mayor, pero Luis es una persona muy especial, Luis es un soñador como yo. Y Luis, cuando yo le dije, vámonos a vivir para Hollywood, vámonos, y vámonos a vivir para Miami, para Nueva York, o sea, él tiene que ver mucho con eso, él me da mucha seguridad. Luis a mí me apoya en todas mis locuras, en todas mis cosas, en todos mis desaciertos, igual que mi hija. Vengo de... ellos dos son como mi fortaleza, y cuando yo conocí a Luis, yo... yo decía que nadie me iba a querer, venía a divorciarme de Giancarlo, después me empate con un hombre casado, entonces yo decía, pero ¿para dónde voy a llegar ya? Y conocí una maestra espiritual bellísima, Marilena Galaviz, porque uno siempre necesita a alguien, un psiquiatra, un psicólogo, una maestra, lo que tú, con lo que te vaya bien, pero alguien que te ayude, porque, este, alguien que te enfoque de verdad y que te diga la verdad, porque uno vive todo el tiempo en mentiras y esto, y nadie se atreve a decirte las cosas con amor y con... Entonces, bueno, yo conseguí, estaba este señor, a Marilena, esa maestra, y me decía, dices que nadie me va a querer, a mí no me quiere nadie, a mí no me quiere nadie, nadie me va a querer, y hice... Pero a lo mejor era porque, esto, pregunta, a veces uno hace un reflejo, es decir, estabas tú con poca capacidad de querer a alguien, entonces, por eso, si es una transpoblación de que nadie me va a querer, o era un llanto desesperado de la niña, nada más, mi, mi, chiquita, que en ese momento, porque a veces pasa como que uno tiene momentos en donde como que regresa emocionalmente a cuando era niño, como que limpias muchas cosas, y luego como que se te presentan cuando eres adulto, maduro, que te crees realizado y te juega como en contra. Marilena, yo creo que todo está en el amor, es uno mismo. Yo, cuando empecé a darme cuenta que nadie me quería, y la única que no se quería era yo misma, pero entonces, entonces, pero bueno, este tipo es así, y es malo, y este también es malo, y este también es malo, y este con el que salí también es malo, y todos son malos, y yo soy buena. Entonces, ahí empiezas tú y dices, bueno, tengo algún defectico por ahí, y yo creo que la realización de uno, el comienzo de la realización de uno, comienza con quererte, con quererte, y no es fácil, no es fácil, uno da todo por los hijos, uno da todo por los amigos, uno da todo por esto, pero uno siempre se pone como en segundo plan, y cuando empieza ese proceso de quererte a ti misma, que la gente dice, ay, ay, de quererte a ti misma, sí, es quererse a uno mismo, ¿qué es quererse a uno mismo? Madre, que es hacer ejercicio, es comer bien, es tomarte un vino en la tarde, como antes mandaban a la gente a tomarse un whisky, a los viejos, tómate un whiskycito para que te relaje, yo le recomiendo a todas las mujeres viviendo sin edad, que se tomen una copa de vino en la tarde, porque, porque bueno, pues eso es verdad, y, 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 es divino, y además ayuda, tu marido debe saber, ayuda al corazón, y una cantidad de cosas, pero, ahí está todo el truco, ahí está todo el truco, y, cuando yo conocí a Luis, yo venía de estar un año sola, a mí me encantaba besarme, María, él salía cosas y me besaba, estás en abstinencia, conozco a Luis, que me iba a imaginar yo, que ese chamo de 21 años, pero era un chamo especial, se había grabado en Harvard, hablaba tres idiomas, era súper culto, le gustaba el teatro de la misma manera, sí, porque no es que, ay, voy a salir con un chamo, no, hay que ver, sí, pero una noche loca, hay que ver, bueno, yo salí por una noche, fíjate, ya tengo 28 años, pero hay que ver, con quién uno comparte la vida, eso es una decisión, también de sabiduría, porque uno tiene que, como leí hace poco, normalizar, sacar amistades de tu vida, que ya no sean tus amigos, normalizarlo, que no te tienden de mal, por si yo fui tu amiga, pero, si tú no estás convirtiéndote, en una persona mejor, y eso quiere decir, que no estás con las mismas personas, es porque tu entorno cambió, tú estás creciendo, no, pero hay que, aquellas cosas del pasado, tengo que mantenerme, igual como los matrimonios, que no funcionan, si no funcionan, sepárate, sepárate, la gente, ay, no quiero que, tuvo mi milazo, que luchar con paradigmas de ese estilo, en los trabajos, en las relaciones, cuando decidiste a los 17 años, irte a Roma sola, estudiar actuación, viviste en Londres, viviste en Ginebra, hiciste uno de los primeros desnudos, más polémicos, del cine latinoamericano, contra toda la crítica, te gusta alborotar la cosa, o sea, lo que te crees, te sientes como con una misión, y uno tiene que reconocerlo, de hacer que la gente despierte en un mensaje, y eso, a veces hay que despertarlo de la manera más. Yo no escogí, yo no escogí ser así, yo no escogí esa parte mía, de ser una provocadora, pero, cuando yo, cuando yo me enfrenté, a los 16 años, con la doble moral que había en mi país, en mi familia, donde nadie se había divorciado, donde nadie, todo el mundo era perfecto, y fue como, como la oveja negra, pues como, de toda mi familia, mi familia es una familia muy conservadora, y yo salí así, pero yo creo que yo no, yo no salía, yo no fue que yo escogí, déjame provocar, ahora sí, claro, si tú empiezas aquí, y empiezas a decirme una cantidad de cosas, yo te digo, ay, por favor, no, no, y me he buscado mucho, pero todo el mundo, porque, bueno, yo soy muy amiguera, pero ya las amigas, hay amigas que ya no me pegan, es como el marido, tú estás con tu marido, porque tu marido va creciendo, igual que tú, porque son socios de vida, y van hacia el mismo punto, entonces, Luis y yo nos gusta lo mismo, tenemos mucha afinidad, nos gusta el cine, nos gusta esto, entonces, cuando tú empiezas a encontrar, bueno, yo tengo problemas religiosos, con Luis, porque él, yo también me encanta Jesús, y me encanta la palabra de Jesús, me parece un hombre, el maestro más grande que ha habido, y él, tú sabes, es como un crítico, pero, que también es necesario la relación, claro, yo creo que mientras más, tú tengas afinidad con la gente, con las amigas, este, es mucho más, te hago una pregunta, justamente las amigas, hace poco, en las redes sociales, en un momento absolutamente humano, absolutamente sincero, de mi milazo, como son la mayoría de tus, de tus encendidos en la cámara, donde siempre el camarógrafo es, nuestro querido Luis, pero en ese momento, habías tenido unas pérdidas terribles, de gente querida, y estabas, mira, así, con ganas de decirlo, no importaba qué, y hablaste de la amistad. María, yo, María, fíjate, yo no quería hablar de ese tema, pero fíjate, qué bueno que me lo preguntas de todas maneras, y que me lo preguntes tú, que si tú lo viste, este, el video, como todas las cosas que pasan conmigo, lo han, lo han terribversado, lo han agarrado para esto y para lo otro, yo venía de, se murió mi puñado el 24 de diciembre, se murió mi suegro, se murió la persona que criaba a Luis, se muere mi maestra adorada, estaba hablando con una amiga, y Luis estaba, con crisis por la mamá, por todo lo que estaba pasando, y yo le dije, mira, yo me voy a hacer yoga, las cosas cuando pasan, me voy a hacer yoga, ¿para qué? aquí enfrente, en Jolín, y me llamó otra amiga, mimi, que estoy deprimida, para colmo, tengo una amiga, que está pasando por una situación, muy terrible, inesperada, y entonces me llamó otra mimi, estoy deprimida, y le digo, mira, mi amor, yo estoy, voy a hacer yoga, porque yo me siento muy nerviosa, y le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, búscate un vino, le digo yo, y nos tomamos un vino, y hablamos, y nada, ¿qué fue lo que yo dije? Yo lo que dije en ese video, a mí me dolió mucho, que dos compañeras mías, de toda la vida, hace 40 años, en el momento, una intentó quitarme un trabajo, y la otra, que son buenas las dos, la otra se desapareció, cuando estaba todo el mundo, diciendo unas cosas de mí, que eran mentiras, y ella sabía que eran mentiras, bueno, entonces, se desapareció, cónchale, y a mí me dolió, y ese día, yo dije, la vida es tan corta, ¿cómo es posible, que no seamos valientes? ¿Cómo es posible, que no demos la cara? Porque yo tendré mil caras, pero siempre doy la cara, una de las caras la doy, entonces, no estaba, mira, me todavía tomaba una copa de vida, había llorado todo el día, salí sin maquillaje, porque, un cura del colegio San Ignacio, que me ayudó a crear a mi hija Cindy, Carmelo Vilda, que estaba en el cielo, de fe y alegría, me decía, nunca tomes ni mí, deprimida y sola, y yo, y entonces, me pareció como lógico, este, hablar con el público, con mis seguidores, y yo, escúchale, me voy a tomar un minuto con los seguidores, chava, pero yo hablo mal de nadie, si lo dices, porque no lo dices, yo hablo mal de mí, yo dije, estoy llena de resentimiento, yo hablo mal de mí, claro, hiciste una terapia pública, pública, pero, pero al final, yo creo que, ¿qué es lo que más te molestó de ese momento, como dices, que no se voltearon y te dijeron a mí, mi, lo que estás diciendo de ti es verdad, y luego que tomaran la decisión, con tu historia, con tu verdad, cuando dices tú, cuando dices, cuando se empezó a decir tantas cosas, como hablas de ese caso en particular, a mí me pusieron amante de tres personas en un mismo gabinete, en que, ajá, entonces, eso, como yo nunca me he defendido, eso es lo que pasó, claro, tú no eres de confrontación, a los 16 años, sí confronto muchísimo, pero confronto a través de, yo confronto por la vida, para que la gente, o sea, para yo crecer también, pero, o sea, de mis 16 años están diciendo que soy esta que estaba empatada con el presidente del canal, que se está, toda mi carrera ha sido, en base, desmeritando todo el tiempo, en base a una cama, mi carrera, es una, o sea, tú como que la cara de mi lazo por, mi trabajo, por sexy, yo he estudiado muchísimo, yo estudié en Nueva York, entonces, hay que tildarla de, eso, no es imposible que una mujer sea bella, inteligente y talentosa, ella tiene que ser la presión con chón, yo no sé que hablarán de ti, pero tienen que hablar de horrores, porque tú eres bella y talentosa, y con suerte, que hablen mal, pero, no importa que hablen mal, pero que hablen, dice por ahí, este, este, a mí mi carrera ha sido, este, mi carrera ha sido esa pues, polémica, polémica, divertida, pero sabes que, que es bonito, porque tú eres el alter ego, de muchas mujeres, que no se atreven a vivir, como les da la gana, que tienen miedo al que dirán, que los años le pesan, que dejan que la industria, después sea que trabajen, le diga, ya tú no sirves, y tú, eres parte, del cambio, eso no se lo puede quitar nadie, del cambio, de la estructura, de la forma de ver a la mujer, en las telenovelas, como maquinaria poderosísima, en Venezuela, gracias, no solamente a ti, sino a Mónica Montañez, mira, gracias, gracias por hablar de eso, fíjate, de lo, de algo que yo me siento, orgullosa, orgullosa, como, como actriz venezolana, es que yo le dejé, una carrera, una oportunidad, a las mayores, de mi país, actrices, para que dijeran, ahí está mi milazo, que a la edad de tal, hizo vieja yo, yo me fui de Venezuela, haciendo una novela, que se llama, vieja yo, de Mónica Montañez, una mujer, de 60 años, que consigue el amor de su vida, que se divorcia, porque eso es otra cosa, las mujeres viven casadas, con hombres que, y no se sienten felices, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, la gente, por aparentar, porque vayan a decir, aprendan a mí, que a mí no me importa, a mí no me importa, lo que dicen de mí, María, eso es una ventaja, no me importa, de verdad, me duele, es bueno, por ejemplo, que si, que la gente me falle, que las cosas normales, pero que la gente diga, que yo soy así, yo soy así, por favor, pero si ya estoy acostumbrada, desde niñita, imagínate, me estuvo a otro lado, Vieja yo, fue una novela, de una mujer, yo soy la primera, la única protagonista venezolana, que siguió protagonizando, después de los 45 años, ni Doris, ni Marita, más éxitos, me decía Mónica, en una entrevista que le hicimos, por cierto, que pronto ustedes van a ver, sí, eso fue, yo a Mónica Montañez, bueno, Montañez la adoro, y además que la admiro profundamente, Mónica, es de una sabiduría, Mónica a los 23 años, tenía una sabiduría, que sobre la mujer, Mónica conoce a la mujer, pero en todas, en todas sus manifestaciones, yo le digo, Mónica, es una, es una, una sabionda, es Mónica, mira, el aplauso va por dentro, fue la obra, hasta ahora, de más éxito venezolana, la, la, yo fui la primera actriz, como monólogo, de hacer el Teresa, el Teresa Carreño, claro, y el poliedro de Caracas, parece mentira, parece mentira, que un monólogo, llenó el poliedro de Caracas, una historia, porque además, cero, cero, un montaje muy sencillo, todo gira en torno a la historia, que te va llevando esa mujer, que representa, esa cosa que vimos las venezolanas, por la mamá perfecta, lo que tú decías, la esposa perfecta, ese, ese pase de salida, que tiene, que era la sociedad, que te puede dar, cuando tú pisas 40 años, ¿cómo? Ya eso pasó, María, ya eso pasó, ya una mujer de 40 años, una bebé, correcto, y eso se lo debemos a todas estas niñas, a Chera, a Madonna, a todas las mujeres, a todas, bueno, a Madonna ahorita está, por decir, está como yo, que está así como, pero, Madonna está, Dios mío querido, y Madonna fue un ejemplo, yo creo que hasta ahorita, con el tiempo vamos a pensar, que Madonna sigue siendo un ejemplo, porque ahorita se, está haciendo unos disparates, y yo digo, bueno, también nos está dando la oportunidad, de hacer disparates. Mimi, tú sabes que tú tienes un brillo particular, en los ojos, que no te, no te abandona nunca, es en serio, o sea, lo que habla de tu emoción, porque los ojos son el reflejo del alma, no sé qué lo dijo, pero me encanta. A mí me emociona, de verdad, poder hablar, porque tener una oportunidad, yo no doy entrevistas, porque yo, toda la gente me conoce, y yo digo, conchale, te amo, pero además yo necesito hacer algo, yo digo, conchale, Dios no, el otro día estaba, el día ese también estaba deprimida, porque una amiga me dice, Mimi, pero vete para Venezuela, que quieren que hagas, le digo, pero es que ya en Venezuela, entienden, en Venezuela, yo quiero hacer algo aquí, no sé qué, entonces, pero yo creo que a mí no me va, yo creo que a mí, yo tengo mucha fe, mucha confianza, y mucha disciplina, bueno, y además no paras, o sea, crearon, ustedes en pandemia, a través de tu portal, mimilazo.net, o sea, llevaron a la gente, no hay teatro, la gente se está volviendo loca, porque vamos a estar claro, Mimi, con esa pandemia, crecieron las depresiones, se rompieron los matrimonios, se abusó más de niños que nunca, violencia doméstica, depresión, ni hablar, gente, el arte siempre será sanador, siempre te va a salvar. Y es un puente, doño, porque uno trabaja para todo el mundo, o sea, cuando tú haces una obra de teatro, es para todos, independientemente de qué religión tiene, de qué tendencia política, tú trabajas para todo el mundo, y yo siempre, yo siempre he pensado eso, trabajo para todos los venezolanos, lamentablemente, nuestro país se llenó de, se polarizó, se dividió, y es muy triste, ojalá que, que en un futuro, podamos los venezolanos, darnos cuenta que somos hermanos, y que somos todos víctimas, víctimas de, yo diría que ese es el mayor aprecio, que tiene que tener ahora, cuestionarse lo que ve, no tener miedo a, digamos, a decir, no creo en esto, no lo valido, y no hacerse eco de cosas, que no son verdad, porque eso es karma, sin duda alguna, estar repitiendo una historia, que no es verdad, de alguien que te dijo, que te dijo, que te dijo, es lo que nos has llevado, muchas veces, no sabes ni quién eres, ni qué piensas, no tienes ideas propias, y yo creo que eso es lo que uno hace con los hijos, en el caso de Cindy, por ejemplo, Cindy es una guerrera también, o sea, Cindy, Cindy Lazo, la primera ganadora, la única, la primera master chef, master chef, además mujer, de Estados Unidos, una niña que nace con su mamá, actriz, trabajando, te la llevabas para los set, pobrecita Cindy, que Cindy ha pasado muchas cosas por mí, ha pasado muchas cosas, y sin embargo, ella, ese debe ser Luis llamándome, no importa, este problema es orgánico, para que vean, este, el manager, el manager, yo tengo mi manager aquí, mira, que Cindy ha pasado muchas cosas, porque Cindy, pero Cindy es una, Cindy es una fortaleza, ojalá yo tuviera la fortaleza de Cindy, Cindy es como un rojo, tú eres sólida, sí, es sólida, sólida, y de una sola, es virgo, es virgo, como yo, tú, tu marido es sagitario, Aries, el tuyo Pisis, ¿no? es Pisis, pero los virgo, me encantan los virgo, para mí me sirve mucho un virgo, mi hermana es sagitario igual que tú, mi hermana mayor, si nosotros somos aventureros locos, son los que tú le dices, vamos a hacer, y van contigo, sí, van contigo, y siempre tienen una sonrisa, Mimi, te voy a hacer una pregunta, a mí me parece muy importante saber, porque sabes que lo digo, porque siempre puede haber alguien, que detrás de una sonrisa, y me acaba de pasar con una amiga, modelo, preciosa, que vivía en España, trabajó conmigo muchas veces, llegó a ser actriz, Graciela Zabati, no sé si lo recuerdas, hace unos días, se quitó la vida, en Málaga, y todos quedamos consternados, con el que nos conocíamos, y una amiga que estaba muy cercana a ella, que no la había mostrado, ¿has pensado tú, Mimi, algún momento en tu vida, en los malos momentos, en que es mejor estar en otro plano, que estar en este? Bueno, yo amo la vida, yo amo la vida, pero si es, yo he tenido momentos, bueno, cuando, me han pasado, pero yo amo la vida, yo siento que todo pasa, que, cuando alguien se suicida, yo me siento malísima, yo me deprimo, porque yo siento que todos somos culpables, de un suicidio, tenemos, tenemos responsabilidad, y una de las responsabilidades que tenemos, es eso, es eso de cuidarnos del chisme, cuidarnos, motivar a las personas, dedicarles un poquito de tiempo, todas andamos como locos, como locos, brincando para acá, pero no le dedicamos tiempo a la gente, a ver qué te pasa, cómo te sientes, esta mañana, yo estaba, yo estaba caminando por aquí, por la calle, una de estas calles, me encontré tantos venezolanos, con tanto cariño, yo me paré a hablar con todos, con todos, y los venezolanos, estamos demostrando en el mundo, que somos, arrechísimos, o sea, óyeme, todos los venezolanos, somos arrechísimos, y, y bueno, ahora está todo, se están, se están, se están yendo a Venezuela, muchas veces, Ana Karina Manco, se acaba de ir también, a hacer una, no definitivo, para hacer un, no sé qué trabajo va a hacer, y están regresando, Venezuela también necesita, necesita gente, un respirar, oxigenarse, y aparte de eso, necesita, empuje de todos los venezolanos, hay una cosa a mí, que yo comento, lo comentamos en familia, en amigos, y que, al final, se trataba de hacer país, tanto se luchó, en contra de, no me gusta esto, no me gusta aquello, al final, ahora todo funciona, bajo el mismo techo, bajo el mismo cielo, estamos todos, enredados, enredados, pero, al final hay que salir, adelante, ¿no? Siento que los venezolanos, tuvimos una gran lección, de, de, de esta cosa euforia, de, de, de no ser maduros, en el tema político, sociopolítico, y, se trata de construir un país, no importa quiénes sean los actores, se trata de volver a rehacer la historia, no importa quiénes son los personajes, pero rehagamos historia, si somos un país, con mucha historia. Mariana, hemos sufrido mucho, los que hemos estado fuera, porque a uno le da dolor, a mí me da dolor, o sea, mi gente en Venezuela, y, hemos sufrido mucho, y yo creo que, hay que tener una reconciliación, indudablemente. Que se active la economía, que es lo más importante, ¿no? Las oportunidades, que no haya fuga de talento. Sobre todo, por ejemplo, los actores no tenemos trabajo en Venezuela. Mira, cuando empezaron a cerrar los teatros, yo, eso es algo que yo quiero decirlo, que me recuerden por eso también, no por todos los novios, de, mira, yo cuando empezaron a cerrar los teatros, yo fui la que inventé, te lo juro, trabajé en bares, yo dije, no, no, momentico, los actores nos quieren ver, porque nosotros tenemos 40 años, 100 años haciendo telenovelas, vámonos a trabajar para bares, y hicimos la cueda libre. Y activaste un mercado buenísimo. Después estábamos en el Tolón, después estábamos, Tania Sarabia decía, mi trabajo está una hora de espera ahorita actuando, porque yo empecé a trabajar, yo dije, la gente nos quiere ver, nos quiere ver. Hay que ir donde la gente está. Sobre todo, sobre todo los venezolanos que son tan noveleros, y que nos ven, yo estoy trabajando desde los 16 años en telenovela, y la gente nos quiere, somos parte de su familia, somos... A ti que la gente no te venga a hablar de no trabajo, de cuando no se puede. Yo no he parado de trabajar. ¿Qué significa para ti la palabra, cuando la escuchas, que te la dicen como reacciones, te dicen, no se puede? No, eso es lo que más me da motor, eso es, eso es lo que más, cuando alguien me dice, no, tú no vas a poder. Bueno, aquí estoy, tú dirás, pero ¿qué hace Mimi? Pero ¿qué necesidad tiene Mimi de estar en Hollywood, ahorita, me dice, irse a una cosa más? Con la casa esa que tienes, de no sé cuántos millones, que te dicen que te... Esa casa, es esa casa. Mira, los cuentos míos son tan increíbles, increíbles, yo estaba pensando. ¿Una biografía escrita por ti? ¿O vas a esperar que te pase como... yo voy a decir que tendría que ser un libro, la verdad de los demás y mi verdad, porque la gente ya se cree tantas cosas de mí, se las creen y ya, y siempre van a decir lo mismo, porque la gente no ve en el otro, depende de cómo tú te sientas. Tú, tú por ejemplo, no debes hablar mal de nadie, tú debes ser feliz, porque ve ella como eres... La gente cuando está fiesta... Mimi, no me conoces, no me conoces en mi lado tóxico. No, y te voy a decir una cosa, tu marido, que es un genio como médico, tiene tanto éxito por ti, porque los hombres pueden ser, perdóname todos los hombres que están aquí, pero puede ser el hombre muy inteligente y lo que tú quieras, pero si no tiene una mujer al lado, de fuerza... Estoy de acuerdo, y no es femínimo, estoy de acuerdo. Por eso tenemos los sextos sencillos, todo lo que Dios nos diga, sí lo tenemos, sí lo tenemos, y estamos pensando en el hijo, el marido, la cosa, la vaina, la amiga, estamos pensando todo el tiempo en todo. Los hombres no, se dedican a una sola acción. Y ya, el director, él está ahí, está echando a pensar ni en la esposa, ni en nada, él está tranquilo aquí. Está ahí enfocado. Nosotros estamos, ahora voy a terminar, tengo que buscar a mi hijo, entonces ahora somos las mujeres. Qué maravilla, qué manera tan rica de vivir cuando la potencia. Mira, yo digo que en 200 años, en 100 años, alguien, la fama mía va a llegar, yo no sé, van a decir, en Venezuela había una matajari, que era una espía, que, cualquier cosa, que me ha puesto este mito, una espía que tenía relaciones con 50 hombres. Como Marilyn Monroe, Marilyn Monroe ya no estaba aquí para defenderse de todo lo que, el cuento de su muerte, la manera y lo que se decía de ella. Es increíble, pero bueno. Marilyn Monroe, ahorita tuviste la película, Blu. Sí, es maravillosa, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué bella actuación de esta niña de Ana, tan bella. Pero hay que tomar conciencia, porque uno se la pasa diciendo, es que la gente se va a morir, pero hay que tomar realmente conciencia, hay que subir fuerzos diariamente, así como hace uno ejercicio para no tener, para tener este cuerpo tan bello que tengo. Ese cuerpo, sí. Es verdad. Uno tiene que hacer ejercicio, este, bueno, vamos a poner espirituales, pero sí ejercicio, hoy no voy a hablar mal de nadie, hoy voy a tratar de ayudar, porque hay que, porque hay que trabajarlo. actos conscientes, hay que estar consciente. Mira, mimi, que te mueres mañana y te vas, y listo, ¿qué hiciste? Y se pelea por las, por los tres pesos que tiene. ¿Qué hiciste? Oye, una cosa mimi, estás en Hollywood, como bien dijiste, estás con Luis, están full de trabajo, casteas, tienes proyectos. Mira, ayer en el avión, ayer en el avión que me venía, me da risa, porque estaba viendo una película de Gloria Estefan, que la produce Brad Pitt, y me da risa, porque Gloria Estefan, yo creo que es un poquito mayor que yo, pero está en mi edad, y yo castee para la mamá de Gloria Estefan, y yo decía, yo llamé a Luis, digo, Luis, tú no sabes que acabo de ver la película, yo castee para la mamá. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Penos mal lo quedé o? ¿O igual te hubiese gustado qué edad? No, pero es que no, es que no. Después cuando ve el trabajo, así dice, yo sabía lo que hacer. No, pero es que no puedo ser la mamá de ella, porque la mamá de ella, como no ve entre ella. Claro que no. Pero, es que a mí me da una mirada, a mí me llega una en castee, y yo estoy, a mí me emociona estar ahorita, así con esa energía. Cine, televisión, publicidad, teatro, ¿qué está en el panorama y en esa mira de Mimilas? Bueno, ahorita estoy enfocada en el cine, en una película hermosísima que se llama Deja la vida estar, que yo no sé por qué se le puso ese nombre, porque me ha puesto mucha prueba, Deja la vida estar. A mí me gustaría, mira, a mí me gusta intentarlo, intentar todo, intentar amar más, intentar ser mejor gente, intentar, 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 a lo mejor no lo logro, porque yo tampoco soy, bueno, la gente cree que yo no, como me ven todos los días, tomando vino, hablando, echando bromas, invitando a las mujeres, invitando a las mujeres a que sean felices, chama, porque es que, porque es que nos pegamos en el libro albedrío, ¿cuál es el libro albedrío? El libro albedrío es que tú escojas, ok, este momento es para pasarlo chévere. ¿Y vivirlo? Sí, para pasarlo chévere, déjame ver qué aprende Mariana, déjame conocer a este niño, este puede ser novio mía, viviendo la vida, lo que te toca en el momento de, ese es tu libro albedrío. Es que uno es, uno es el motor de cambio, uno es el que motoriza todo cuando accionas, bueno, como dicen, da tu paso de humano para que Dios dé su paso divino, porque no se lo puede dejar todo a él, ¿no? Sí, yo le pregunto, ¿qué haces tú de verdad? Porque de verdad, te veo igualita, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces tú para mantenerte así? Ay, mami, no sé. La dieta es tu, la de los zanahorios, ¿no? Sabes que yo, yo no sé, pero yo me siento una mujer muy feliz, yo soy, he sido fiel conmigo, yo creo que es eso, no, no tengo precio, no me he vendido, he dicho muchas veces que no, en algún momento lamenté porque no me daban tal o cual programa, por haber, porque creía, y hoy siento que estoy haciendo el programa, el proyecto más bello, más sentido, más bonito de mi vida, con oportunidad de estar otra vez con gente como tú que recuerda que en algún momento esa niñita le hice una bonita entrevista y eso para mí no tiene precio y no me importa hacerlo de gratis, no me importa. Es que estaba haciendo, ahorita tenemos la oportunidad todos de hacer lo que queremos hacer, es que eso no puede faltarnos y ahorita por ejemplo tú haces tu entrevista y te comunicas y tienes reporte inmediatamente, no necesitas, mira qué maravilla que no necesitamos, canales. Eso demonte una industria profundamente opresiva, profundamente hipócrita, donde nos había quitado mucho poder en algún momento de ser creativos, el guión que yo digo, usted no dice, eso, pero ahorita estamos nosotros con lo que queremos decir, tú tienes un canal, yo tengo teatro todos los domingos en vivo, o sea, por la plataforma, en vivo, y después hablo con todas las personas que están ahí y compartimos la vida, hay gente que ha visto las obras los domingos desde un hospital, o sea, Dios mío, qué bendición, chica, qué bendición tan grande. Una gran prueba de todo esto que ha pasado, las redes sociales, todas estas plataformas, pero uno tiene que ser muy creativo y ser fiel, lo que se hace con honestidad a mí siempre le va bien, así que esa gente que te dice, yo no sé por qué a mí me va mal, que revise sus actos, mi milazo. Pero, oye, por ejemplo, yo sí, yo me voy a chévere con Luis, pero si yo me divorcio de Luis, la gente me va a decir, ¿a qué edad quién vas a conseguir? Yo estoy segura. Por favor. Pero es que, es que, es que, ¿cómo se llama? El amor no tiene edad. Es que no es eso, sino que uno tiene que ser honesto con uno mismo, a lo mejor con lo demás, no, pero con uno mismo. Tú tienes que ser honesta contigo, qué quiero, qué me gusta, en dónde estoy parada, para dónde voy, hacer planes con tu vida. Soñar, levantarte con ímpetu y ánimo. Mimí, bueno, te quisiera hablar contigo 25 horas, ya sabemos que no faltas el vino, pero estamos en la galería de Rodrigo Rivero Lake, aquí en Polanco, Ciudad de México, son dos galeristas más importantes de México y no podemos correr el riesgo de una copa de vino derramada, evidentemente, pero después de esto no nos podemos tomar. Vamos a brindar, brindar por esto, por tu programa, brindamos por la vida, por este encuentro, por esta oportunidad que hemos tenido los venezolanos también de echarle pichón fuera y de convertirnos en lo máximo de nosotros mismos. En lo máximo, mi milazo. Te amo, te amo, siempre divas, mi milazo, ícono. Maravilloso, mi mil, conversar contigo, sin dudar. Este programa estoy segura que mucha gente va a entender, muchos procesos personales, de eso se trata. A ustedes, gracias por estar ahí, recuerden suscribirse, comentar, darle like, activar las notificaciones y por supuesto, comentar aquí abajo a quien quieren que entrevistemos. Gracias, un beso a todos y nos vemos el próximo viernes.